Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente, soy Natalia Escudero y lo doy la bienvenida a mi canal. Si está viendo esto, le digo al tiro, estamos contra la voluntad de YouTube. Estamos desafiando el destino, estamos desafiando al copyright. ¿Por qué digo yo soy porfiada? Reaccionando al polimá con el niquillán. Así, tal cual. Yo digo soy porfiada porque para qué, si subo la reacción, me la bajan, me la bajan, después cuando está arriba, me la vuelven a impunar y me la borran. Pero yo soy porfiada y aquí está. Si usted está viendo esto, agradezca al señor YouTube, a la señora disquera que me liberó esta reacción. Así que vamos a darle play porque una vez hemos un chileno cantando así con los cracks de la música. Una leyenda, niquillán para mí. Así que la amo al play. ¡Guau! ¡Qué raro suena esto! Suena súper extraño atrás el beat. Algo raro tiene la... Tengo ganas de tocarte, besarte hasta más. Qué bacán, niquillán. Y hacerte lo que nunca te han hecho jamás. Pero cuando cae la noche sigo yo buscándote. ¡Guau! Yo no quiero trago ni la rumba, te quiero coger. Acá está, directo al grano ahí. Tengo ganas de comerte entera y la piragura que desespera. La me hago, mami, dime que... ¡Huevón! Yo no pensé que sería así. Yo pensé que iba a ser así como... Me da sweet, me da reggaetón romántico. Y pa, cae con todo el power de una. Mira, huevón. Veamos el cambio después de lo que hace Nicki. Espere. Coger y... Rumba el bajo y pa, pa, pa. Y la piragura que desespera. Dame algo, mami, dime que espera. Yo te cuento pa' ti cuando quiera. Yo sé que te gusta esta soltera. Pero guárdate tu sola cartera. Pero última tampoco es la primera. Salte que te iba pelando afuera. Y quieres comerte. Y ese culo a morderte. Porque tú estás bien grande. Estoy de suerte. ¡Ja, ja, ja! Está de suerte el que tiene el poto grande. El culo grande. No tiene ni idea. Y yo, ven, si yo al polimal entiendo la mitad de repente. La otra vez le entendí el chispop. Ahora entendí otra cosa. Espérense. Ahí suena como que dijera no tiene ni idea la crema. Pero no, dice ni idea. Yo pensé que era eso. No creo que diga ni idea. Porque ya dijo chispop. No era chispop. Este no era ni idea. Sino que ni... Bueno, ya yo. No me imaginaba que él iba a hacer el estribillo, güey. Dentro de esta aveira. Ah, que está triste eso. Tiene, tiene, chin, chin. Está muy rico el tema, así bien popcito. Harto reggaetón y pop. Yo no quiero trago ni la rumba. Te quiero coger. Te quiero... Mira, 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 ni que lo hubiese esperado. Ahí se viene al toque su electro. Ahí se está tirando como bien para el pop. Está buena esta parte, güey. Está como muy electro. Está muy electro. Le está pegado. Mira, esos pianitos son como muy de electro. Así que muy... Muy power para otro lado. ¿Ya se acabó? No. Pucha. Hoy les voy a decir la verdad. Yo pensé que el Nicky se iba a pegar su chanteíto habitual. No pensé que iba a cantar solamente. Me faltó eso. O sea, está a la raja el tema. No digo que no. Pero me faltó algo. Le faltó como el punch. Debo asumir. La pista está exquisita. El beat está muy bueno. Harto boom. Harto dembow. Y lo rico que tiene este electro. Que le tira como esa versión pop. Que la quiero obviamente como internacionalizar. Pero sí siento que me faltó Nicky Jam, güey. Me faltó Nicky Jam con su estilo. Su canteo. Su chanteo. Más que el estribillo solamente. Siento que me faltó. Como que sí. Como que no. Polimar rompiéndola siempre. Pero como que me dejó con ganas de... Como dice la canción. Como que me dejó con ganas de más. Como que podría haber sido. Pero no fue. Pero está bien. O sea, igual lo voy a poner en la playa. Igual lo voy a vacilar. Porque está rica la pista. Pero sí. Me faltó más de Nicky Jam, güey. ¿Dónde estaba Nicky Jam? Yo lo quiero. Devuélvanmelo. No, pero está entrete. Está entrete. Está bacán. Me encanta que hayan estos juntes. No puedo mentirles. No puedo mentirles. Aparte que mi cara lo va a decir. O sea, venía. De verdad tenía mucho hype en esta canción. Yo creo que eso me pasó. Vine con mucho hype. Llegué. Con la canción cumple. Pero me faltó Nicky Jam. Me faltó Nicky Jam. No estoy diciendo que sea mala. Ojo. No me voy a andar. No. Ay, va a la voz, po. Ay, no. No, o sea. Yo honestamente siento que el polimá está a otro level. O sea, hay que asumir. El cabro, güey. Está cantando con Nicky Jam. El crack de los crack. El pulento. La leyenda. El cangri. El cangri. El cangri, güey. El de los cangri, perdón. El de los cangri, güey. ¿Cachai? Entonces está. Está cantando con una leyenda del reggaetón. O sea, ¿qué más podemos pedir? O sea, es como el epítome de tu carrera. ¿Cachai? Es como, guau, lo máximo. Pero podría haberlo aprovechado. Si es el punto. Yo digo, güey. Te aplaudo, polima. Llegaste terrible lejos. Y llegarás más lejos. Y creo que seguirá creciendo tu carrera. Pero, güey. Podría haber estado más Nicky Jam. Me faltó Nicky Jam. Pero, bueno. De verdad aplaudo. Porque siento que poder cantar. Llegar a esto. Sí, aparte. Yo creo que por ahí también va. Como está Nicky Jam cantando. Con esta voz tan particular del polima. Con este timbre más agudo y todo eso. Sentí que faltó con el chanteito reggaetón. Un poquito más grave. Que podría haberse lo dado al Nicky. A pesar de que no tiene un timbre más grave. Pero, bueno. Cosas de la vida. Cosas de la música. Está buena. Se aplaude. Se aplaude. Lo crack que eres, polima. De verdad te felicito. Ojalá te siga yendo bacán. Y eso. No puedo mentir. Así que gracias mi gente por ver esta reacción. Por seguir en mi canal. Ojalá respeten. Que a lo mejor siempre todo me tiene que gustar. No es que no me haya gustado. Sino que simplemente podría haber sido más. Pero no importa. Si en la vida yo quizás vine muy hype. Porque el Nicky Jam para mí es uno de mis favoritos de la vida. Así que no importa. Pero me voy contenta. Porque por lo menos lo vi. Lo caché. Y está con un chileno. Así que. Ya faltará para ver quizás a otros chilenos por ahí rompiéndola mundialmente. Así que nos vemos mi gente. Besitos. Hasta la próxima. Gracias por estar acá. Y nos vemos en otra reacción. Bye.